El conservadurismo y valores y principios de los evangélicos no son la marca de Cristo, sino del anticristo, puesto que se trata de un falso evangelio. Un evangelio que entretiene, dispersa, confunde y aleja del Dios judeo cristiano. ¿Qué o quién está poniendo delante nuestros ojos una estera para la irrupción del anticristo? La segunda venida de Cristo es un hecho consumado en la realidad de la fe cristiana, en aras de nuestro conocimiento de que Dios es absolutamente justo y, como tal, necesariamente viene a juzgar a las naciones y los pueblos y también a su iglesia, pero la aparición del anticristo es un misterio en la misma Biblia, aunque podemos comprender avanzadamente casi todo por lo que las sagradas escrituras describen. El mismo Cristo aclaró que antes de él vinieron muchos falsos cristos. Naturalmente, después de su primera venida, también surgieron incontables cristos. ¿Por qué ninguno de ellos cumplió la agenda del anticristo establecida en la Biblia? Creo que el definitivo anticristo podría ser una persona humana, pero indudablemente orquestada por muchos hombres célebres y muchos elementos convergentes, pues ¿tendría el mundo actual absolutamente relativista la capacidad de parar para venerar a un solo hombre? Cada día que pasa, parece esto más improbable. Con todo, es lo que se ve. Si no tienes conflicto con tu vecino, te lo creamos. Según una gran coletánea de hombres, eventos y estrategias ocultas y sutiles, son ciertos líderes políticos los principales en extender la alfombra para la llegada del anticristo. Creo que hoy, como nunca antes en la historia humana, señalan ese camino Donald Trump, Jair Mesías Bolsonaro, Nadir Bukele, Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky, los Estados Unidos, la OTAN, el actual Israel sionista y Javier Milei principalmente. Trump puede lanzar una verborragia mencionando Dios y Jesucristo, que el Señor Jesús y su Evangelio no reciben ninguna adoración, pero sí el falso Evangelio. Él defiende a Abu Dhabi que construirá una iglesia, una mezquita y una sinagoga juntas. Bukele puede afirmar que del islamismo pasó al cristianismo, porque necesitan cooptar a los cristianos, porque el Israel sionista, junto con el islamismo, ya habían nacido para apoyar al anticristo, pero al cristianismo había que capturarlo. Bolsonaro puede repetir un millón de veces el lema Dios, Patria, Familia, que lo único que hace es reeditar el nazismo de Hitler. Ese Dios y ese Cristo de su tercera mujer no tiene nada en común con el verdadero Dios a Abrahámico y su Cristo. Todos los resultados de su gobierno no abrieron las puertas de la salvación a nadie, sino que abrieron ampliamente el camino al anticristo en los matrimonios, las familias, las iglesias del mundo y en la sociedad en general. Todos se volvieron contra todos, encubriendo delincuentes por ser de la casta anticristo. No hay ni un versículo en la Biblia que diga, no os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá Jesucristo sin que venga antes oposición al conservadurismo y los valores y principios cristianos, y se manifieste el comunismo. Lo que vendría antes de Jesucristo es esa negación de Dios para hacer de un hombre un salvador de la patria, un Mesías, una veneración obcecada al punto de incendiar el país en su defensa. Esto es apostasía, traicionar a Cristo por otro marido. ¿Puede Putin exponer todo su conservadurismo y moralismo de su iglesia ortodoxa rusa, ya que su aceleramiento del nuevo orden le delata parte del mismo imperio del mal? ¿Puede Zelensky mostrarse salvador de Ucrania y un fiel vasallo de la OTAN, que cae de maduro que un engendro de la farándula nunca lucharía por una vida menos ostentosa ni por un pueblo problemático? Nadir Bukele puede seducir millones de personas alrededor del mundo, ya que una de las principales vertientes del Evangelio de Jesús le delata anticristo como los otros. Cuidar de los presos, no multiplicar generaciones para su aniquilación. ¿Puede Javier Milei mostrar aparentemente un discernimiento de las verdaderas causas de la pobreza argentina y el necesario coraje por cambiar todo, que no puede esconder ser un vasallo y cipallo de la nueva orden mundial, perfeccionado para bajar el martillo y anunciar la llegada del anticristo? Los Estados Unidos, la OTAN y el actual Israel sionista pueden engañar a casi toda la humanidad y cumplir a raja tabla los tres objetivos de Davos que fueron la política, la economía mundial y las religiones, estando ya en su fase final de conquista y usurpación, invocando a Dios que quienes estamos firmes en la roca eterna, el Dios triuno judaico cristiano, seremos mártires o no, pero jamás dejaremos a nuestro amado Jesús por el Mesías falso de los otros. Ellos no pueden hacerse libres del anticristo porque su Dios mamón los clausuró a vivir en la abundancia en la tierra y saben que ya no tienen esperanza de hacerse pobres para ser ricos en Dios por la eternidad. Dios no es el padre de una filosofía religiosa y política. Jesús no es el padre de un moralismo hipócrita y vano. Dios es la vida y Jesús, como la palabra de Dios, es la vida y la iglesia, no denominacional, es la vida de Cristo, la misma del Padre y del Hijo. Y esa vida es infinitamente superior al conservadurismo humano y los valores y principios religiosos divididos en millares de versiones antagónicas.